Cuando ella viene así caminando dentro de la oscuridad y la luz, ahí se notaba bastante su problema en el ojo. Lo primero que se te viene a la mente es su muerte. Si su humor se sigue regando en su ojo, tenemos que sacar su ojo. La esperanza que Sanyuda tiene, la esperanza de vida. Seguiré viéndola crecer y verla en la escuela. Gracias a Dios porque existe Sanyud. Gracias.